Allá en esa tierra de hermosas riberas de verdes palmeras que bailan sin fin Allá que mi alma vivió sus quimeras Allá en Puerto Rico puedo en ver así pedazo de sueño, rincón adorado Cantarte es mi sueño, mi gran ilusión Y agradezco al cielo que es el que me ha dado por cuna borrique de mi corazón Sus noches se lejan, cual seda bordada Con caros diamantes que ciega al mirar Su luna contempla siempre enamorada Y escucha el murmullo que le brinda el mar Sus lindas mujeres cautivan mis mentes Y pienso en sus besos que encierran amor No existe en el mundo amor más ardiente Como el borinqueño que tiene sabor No existe en el mundo amor más ardiente No existe en el mundo amor más ardiente No existe en el mundo amor más ardiente No existe en el mundo amor más ardiente